¡A-N-I-N-I-N-I-N-I! ¡A-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I! ¡A-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I- Vienen los carrilleros Centro La obra a sacar desde el área Desde el área chica Viene Ortega otra vez Centro al segundo palo Gol 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 Lechani Gol El club por Tubalete Disputa de balón En el centro del campo Que se interrumpe con un cambio de frente Muy bueno El balón que lo buscan en el área Atención que se anima Ahora le dio Gol 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 Isan Gol Gol Vaya forma de entrar Dio uno más el árbitro Tocando de primera Patadón para arriba Es la última López La toca ahora Le dio Ahí se acabó Se acabó el partido Ha ganado Lá ave Láaga La toca ahora ¡Gracias! Sugetis ¡Gracias!